¡Hola, muy buenas! Hoy estoy con un unboxing de Delta. Delta es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Maldito Games. Y nos encontramos ante un juego que nos pone en la piel de unos exploradores que tendremos que ir a conocer, pues, bueno, pues este Delta, ¿no? En busca de animales, especies y toda clase de contenido, si no me equivoco. Estamos ante un juego competitivo para entre 2 y 4 jugadores, partidas de 90-120 minutos y recomendado de 12 años en adelante. Y acerco un poquito esto aquí para leeros, pues, lo que nos pone de Delta. En Delta embarcarás, bueno, embarcarás en una aventura a través de la región del Delta de la Camarga, con el objetivo de reunir información acerca de los cristales que abastecen de energía las MPV, que no sé lo que es. A la vez que observas a... a... mecanimales, mecanimales, ¿eh? O sea, animales mecánicos, ¿o qué es esto? Tales como tortugas, flamencos, caballos o loros. A lo mejor he dicho una barbaridad y no sé lo que es, pero no sé lo que son mecanimales. Envía tu grupo a diferentes secciones del tablero para tratar de optimizar las acciones, añade nuevos miembros a tu equipo e incluso emprende misiones especiales. Pues, gestiona bien las cartas y reúne suficiente conocimiento para alzarte con la victoria en esta emocionante aventura steampunk. Vale, ahora entiendo lo de los mecanimales. Estamos usando un juego que tiene esa mecánica de steampunk, así que... Sí, entiendo que sean, pues, animales mecánicos, ¿no? Vamos a abrir la caja y vamos a ver si nos encontramos ante... Bueno, pues, ilustraciones que nos permitan ver esos animales mecánicos. A mí steampunk es una temática que me gusta bastante y, bueno, hace poco descubrí que había más steam, ¿no? Era steampunk, luego estaba steampunk, bueno, ya no sé, no sé cómo era la otra, steam cloud, o no. Bueno, que hay algunos que son con vapor, otros son sin vapor. Es que esto es una... Es una movida, ¿eh? Lo del steampunk, steam... Ya no me acuerdo cuál era lo otro, pero vamos. Si sois expertos en esto, pues, seguramente lo sepáis mejor que yo. Yo, de hecho, yo por la portada tampoco me había fijado que era steampunk, ¿eh? Ahora que sí que me estoy fijando un poquito en el ala de este flamenco, sí. Sí que tiene la pinta, ¿no? En esta... Como especie de mochila, ¿no? Que lleva esta niña. Bueno, creo que la vamos a ver mejor aquí. Aquí sí, aquí en estas ilustraciones se ve mejor. Venga, lo primero, el reglamento. No es un juego complicado, es un juego de peso medio ligero. Bueno, sencillito, tampoco va a ser ligero por la duración. Y, vamos, accesible, ¿vale? Componentes, preparación de la partida, cómo sería la preparación de los jugadores, la preparación del mapa de Delta, en la biblioteca... Es un juego que va a ocupar, creo que, mucho en la mesa a lo largo, porque el tablero es bastante largo. A ver luego cómo lo podemos sacar en el vídeo. ¿Cómo jugar? Fase 1, preparación. Fase 2, acciones. Bueno, pues, aquí he explicado cada uno de los diferentes pasos que tenemos que dar con los ejemplos. Personajes avanzados y sus habilidades. Como habéis visto, podemos mejorar, ¿no? O añadir nuevos miembros a la expedición que nos proporcionan, pues, eso, nuevas habilidades o posibilidades en nuestro grupo. Ejemplo, con acciones especiales del taller, acciones estándar, acciones especiales por aquí, losetas de libélula, más ejemplos. Bueno, acciones estándar. Las acciones, pues, eso, aumentar el conocimiento, estudiar animales, publicar un artículo científico, que me la estoy saltando, ¿eh? Explorar, crear un invento... Bueno, cada uno con los ejemplos, que esto siempre es importante para entenderlo mejor. Corifase 3, por último, resolución. Obtener cartas nuevas y la preparación para la siguiente ronda. Puntuación final aquí. Bueno, pues, como veis, pues, tampoco tenemos mucho que desgranar. Una pendencia al final. Y la iconografía, bueno, losetas de artículo científico. Entiendo que la iconografía, pues, explicada al final. Así que no parece muy largo. Bolsitas, para guardarlo todo. Las cartas. Vamos a ver los mecanimales. Que aquí ya estoy viendo un toro que tiene componentes mecánicos. Entonces ya entiendo un poquito mejor la temática que le han querido dar al juego. Vale, pues aquí tenemos el toro con estos engranajes clásicos de la temática steampunk. El flamenco que hemos dicho antes ahí con el ala que se veía en la portada. Bueno, pues aquí tenemos otro caballo que tiene esos componentes. Bueno, y en la parte de abajo, bueno, iconografía de la carta. Que no sé lo que significará. Pero los toros, fijaros que son también diferentes, ¿no? Aquí tenemos un 4, un 4. Bueno, cambia el recurso de aquí abajo. Vale, así que aunque sean iguales, tenemos como diferentes recompensas o diferentes objetivos. Bueno, pues, lo que sea, ¿vale? La tortuga, claro, es que me dice tortuga. Esto es una tortuga aquí que tiene un reloj o una válvula, ¿no? De presión. Hay un indicador. Vale, esto entiendo que sean, pues, como acciones generales. Con la portada del juego. Y, bueno, pues más cartitas por aquí que tienen... Se dará su diferente significado. Tenemos más. Que entiendo que aquí estén, en su mayoría, los miembros de la expedición. Si podemos incorporar nuevos personajes a nuestra expedición. Pues, bueno, aquí tenemos los personajes que ya aquí también se aprecia un poquito mejor. Pues esa temática steampunk. Aquí seguimos estos. Bueno, estaba pensando... He parado para mirarlo. Era dieselpunk lo que quería decir, ¿vale? Que es que me había quedado con la palabra. Es como... Diesel, pues, como que el lugar de vapor, pues, es diesel, ¿no? Parece... Es parecido, por lo menos, los que entendemos poco, pues, a lo mejor nos parece igual. Pero, bueno, pues, se diferencia con eso del vapor. Así que, bueno, aquí veis los diferentes personajes. Que entiendo que tienen sus habilidades aquí a la izquierda. O sus atributos. Este también aquí arriba. Y son, pues, los que podremos incorporar a nuestras expediciones para mejorar las acciones. Algunos del B. En varios colores. O sea, para los jugadores esto. Podría ser. Pues me estaba quedando con el nombre. Digo, me había sabido mal porque había dicho que había varios géneros y no me acordaba. Pero sí. Era con el dieselpunk, ¿vale? Que he descubierto hace relativamente poco. Vale, fichitas, engranajes, pirámides, bueno, pues, estos cubitos, fichitas de madera. Y tenemos más fichitas por aquí. Estos cristalitos morados, que son bastante chulos para mejorar la presencia del juego. Matraces, ¿no? De aquí rojos parecen. Tableritos para los jugadores. Entonces, entiendo, cuatro tableritos con los diferentes apartados. Entiendo que hay de los personajes también. Un tablero. Este es el tablero grandote. Que, bueno, tampoco es... No es que sea muy grande, pero es que es bastante largo. Entonces, pues, a ver cómo lo puedo mostrar. Y cómo también lo puedo preparar el vídeo para grabarlo. Para que se vea bien. También tenemos aquí como una especie de track, ¿vale? Fijaros que tampoco es muy ancho, pero sí que es muy largo. Aquí para los personajes. Esto sería la región del delta. Entiendo, ¿vale? Los diferentes, pues, lugares donde nos podremos mover. O tendremos que ir a buscar estos meca animales. Y aquí, pues, también tenemos más tracks. A ver cómo lo puedo sacar. Espero que a la larga que me entre. Porque me va a ocupar casi toda la mesa. Fichitas por aquí. Para destroquilar. Con contadores de varios colores. Entiendo que está para los puntos. Más fichitas por aquí. Y, bueno, ya por último. Pues otros dos roqueles. Con más fichitas. Aquí con los animales. No sé si será para poner como objetivo. Bueno, pues lo que sea, ¿vale? Con los diferentes animales que hemos visto en las cartas. Y también las cartas esas que muestran en las regiones. Pues, bueno, pues poquito más, ¿vale? Es un juego que, si os gusta la temática steampunk. Pues yo sé que llama un poquito más la atención. Steampunk, dieselpunk. Bueno, pues todo esto, ¿no? Y en el que es como que somos un grupo de exploradores. Que tenemos que ir a descubrir esos meca animales. Registrarlos. Y, bueno, pues, tratar de ganar la mayor cantidad de puntos de victoria. Por lo que parece, ¿no? Para poder ganar la partida en este delta. Así que, nada. Un poco a ciegas todo esto. Más allá de ver los componentes. Y lo veremos, pues, como siempre, más al detalle. Para que sepáis, pues, cómo funciona. Realmente lo que ofrece. Y qué es lo que se puede esperar de ese tablero tan largo. En la video reseña. Así que, por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el unboxing. Para haceros, pues, un poquito la idea. De los componentes. De lo que ofrece el juego. Como siempre. Y más adelante, pues, lo veremos al detalle. Así que, por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!